Más allá de la preparación que tuviera el grupo de esta gente peruana, también fueron ocurriendo otros hechos. Por ejemplo, Sisto Pazuelen, en una oportunidad en un congreso en Colombia, estaba junto a Fabio Serpa, sentado en un momento de recreo, digamos, cuando se apersona un ciudadano que iba transitando aparentemente y que era un vendedor ambulante. Hay detalles para tener en cuenta cuando queremos saber dónde puede haber un extraterrestre. Eso no quiere decir que todos los vendedores ambulantes sean extraterrestres, pero a veces para pasar desapercibido, para que no haya un estallido, digamos, así de emociones que pueden ser perjudiciales para uno mismo, le aparentaba ser un vendedor de sábanas. Y él se paraba siempre en esos días a conversar con Fabio Serpa y cuando los veía que estaban tomando café. Y llegó un momento que cuando estaba en el aire Sisto Pazuelen, que había sido elevado, aparece en escena una pantalla dentro de la nave que lo llevaba, no sabía dónde, que lo llevaba a conocer parte del espectro general del universo, que es incolmensurable. Y ahí se presenta como capitán de la nave aquel vendedor ambulante que tanto preguntaba, que tanto hablaba y que tanto opinaba en momentos cualesquiera durante el día, la noche, cuando los encontraba a Fabio con Sisto Pazuelen. Gracias por ver el video.